Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la exposición de San Nicolás visitamos el stand de la Agencia Italiana de Comercio que aunó a un grupo de empresas italianas presentes en el país, encabezadas por ARAC a través de su filial con sede en Rosario. Allí conocimos el nuevo dosificador eléctrico que ARAC desarrolló, los que ya se encuentran instalados en equipos de la firma Bertini y que comandados por su computadora Delta 80, posibilitan el control preciso cuerpo a cuerpo, tanto en dosis variable como en corte de sección. Buenos días, mi nombre es Leonardo Carrolli, soy responsable técnico de la firma ARAC Argentina. Estamos ubicados en Rosario, nosotros. Nos dedicamos, la firma ARAC se dedica a la parte de componentes para agricultura y presión para pulverizadoras y también estamos en la parte de siembra. Hoy estamos en Escoagro presentando el equipo nuevo para sembradoras. En la línea de agricultura y presión tenemos una amplia gama, lo que sea GPS, computadoras para pulverización, pilotos automáticos y toda la línea de control de siembradoras, donde tenemos motores y dosificadores para la siembra inteligente. La línea principal para computadoras de pulverización, en la parte de mapeos y computadoras, es la línea Brau 400S y también después le sigue la línea Delta 80, que hace la parte de computadoras, GPS y tiene un GPS integrado para transmitir datos. Después en la línea de siembra tenemos a Delta 80T para monitor de siembra, es ISOBAS el monitor, que se puede usar para controlar los motores y los sensores de siembra o se puede utilizar otro monitor de otra marca que sea ISOBAS también. Particularmente acá estamos presentando la Delta 80T ISOBAS de ARAC, mostrando cómo maneja el motor eléctrico. La firma del motor es Roy, con la que trabajamos. Nosotros hacemos una caja negra que se comunica con los motores de siembra, que pueden ser hasta 50 motores de siembra, más puede ser desfertilización simple y doble, que se puede controlar también. Todo eso va a una caja negra que te hace después girar más rápido, más lento el motor y toda esa comunicación va después a un monitor, que en este caso es el Delta 80T, que es ISOBAS. Hay clientes que usan todo el sistema nuestro, caja negra, cableado, motor, pero usan su monitor. Pero bueno, en este caso el que no tiene monitor puede usar el monitor nuestro. El motor en este caso está conectado en la parte del distribuidor y reductor. Esta máquina es Martini. Después tenemos un sensor de siembra que trabaja por pulso, puede ser impulso o CANVAS. El sensor de siembra va a censar la cantidad de semillas que caen y automáticamente va a leer cuánta requiere el monitor y va a regular el motor más rápido o más lento según lo que requiera para que caigan semillas. Después la computadora va a hacer también el corte. Como tiene GPS, cuando superpone alguna línea te realiza un corte de línea o también compensa en curva, la siembra en curva te compensa la cantidad de semillas en una curva. También se puede cargar un mapa de siembra variable donde uno le dice la cantidad de semillas que tiene en cada punto específico del campo y el motor automáticamente va a regular el dosificador para que las semillas caigan según lo que le dice el mapa. En el monitor acepta hasta tres mapas diversos. Puede poner un mapa de siembra y participación simple o doble según lo que uno tenga en la máquina. Vemos que cada día más la máquina sembradora, la gente que fabrica máquinas sembradoras apunta a esta tecnología. O sea, si bien una tecnología que no es barata, no es para todos, vemos que hoy los productores de punta y los que fabrican máquinas están incorporando esto, sea motores, caja negra y display para hacer todo este control de siembra, para ahorrar semillas, cortar y mejorar la producción del campo. Generalmente este tipo de tecnología se aplica más en la siembra en maíz porque la quita de retenciones y el costo de la bolsa de semillas aumentó tanto que la gente trata de ahorrar porque ve que poniendo esto, por más que sea muy costoso el producto, al final lo ahorra en una siembra de un campo grande. Estamos mostrando también la versión de la 400S que hace la parte de mapeo y computadora pero esta no requiere caja negra, o sea, esta lleva un cable directo que va hasta las electroválvulas entonces el costo es bastante menor y también puede trabajar con una antena que es una antena de ARAC que es la ATLAS que se puede comunicar. Si bien no trabaja la antena de ARAC con piloto automático, para uno que no trabaja con piloto automático puede servir para que el costo reduce muchísimo. Simplificando, teniendo la computadora esta con la antena, si bien no puede trabajar con piloto automático trabaja el corte automático, puede trabajar también dosis variables y como guía satelital va bien, lo que no tiene es corrección diferencial. O sea, esta antena sea autónoma, sea autónoma, no se le puede aplicar una corrección que hace arrastrar o la que uno requiera. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.